Mucha atención porque Iván Villazón revela su sentir tras ser desplazado por Silvestre Dangón. ¿Rivalidad o admiración? En una entrevista exclusiva con Eva Rey, el legendario cantante vallenato, confiesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Se sintió desplazado cuando vio que no era el número uno y era ocupado por Silvestre Dangón, aunque admite una cercanía y admiración hacia él. Pero la controversia no se detiene ahí. ¿Injusticia o simplemente cambio de preferencia de público? Villazón asegura que su música es superior, pero el giro en el panorama vallenato muestra una nueva tendencia. ¿Qué opinas sobre esta rivalidad en el mundo de la música vallenata? Déjanos tus comentarios y comparte tu apoyo a tu artista favorito. Y recuerda, si quieres estar enterado de toda la farándula vallenata, no olvides seguirme y compartir para estar en contacto. ¡Suscríbete al canal!